¡Suscríbete al canal! ¿Y qué sabe hacer? Le preguntó la señora. ¿Se va a isolar el mar y escuchar las canciones azules de los peces que se levantan ruidosos en las paredes de las olas? Muy bonito, dijo la señora, pero en Bogotá no hay mar, y como no hay mar, no hay peces, y como no hay peces, no hay canciones azules. ¿De qué color son las canciones en Bogotá? Le preguntó el coco. ¿Quién le dijo que las canciones tienen colores? Preguntó muy arrogante la señora. ¿Las de los peces son azules? Le respondió el coco. La señora francio, el señor se ofendía y le dice, usted es un coco, bobo, y además, feo. ¿Y qué? ¿Puedo decir qué? Pues la de México. Este usted se desarrolló en un reino muy lejano, hace muchos años. Era una fecha especial en la que la princesa del reino de Pensilvaña se casaba. Entonces, pues sus padres, la presión era que invitaban a todos los principios de todos los reinos cercanos para que ellos les propusieran algo para que hayan idea. Era una fila larga, así que estaban, estaban poniéndolos, porque, una persona de ella. Entonces el señor le decía, si yo se despejabas conmigo, te haré todo y dentro del mundo. El señor le decía, si yo se despejabas conmigo, viajabas por todo el mundo y conocerás los lugares de los morreros. La presión estaba, en su vientis. Y, continuamente, estaba príncipe le propusieron algo material para que él se casara con él. Pero, entonces, en ese mismo reino trabajaba un plebeyo, que desde pequeño la conocía y, pues, con el tiempo, él siempre la fila, de corazón. Y le decía, pues, decidí hacer la fila. Así, pues, era todo tímido de última. Haciendo la fila. Cuando llegó a la punta, todo el mundo se cayó y la presión llegó. Le dijo, usted, ¿qué quiere? Ella llega y le dice, dice, yo, usted la ha querido sinceramente desde hace mucho tiempo. Yo vengo, pues, con la vez que se casen conmigo. Y ella le dice, usted, usted, ¿qué me puedo ofrecer? Y ella le dice, pues, yo no tengo dinero, no tengo, eh, nada así que ofrecerle materiales, pero yo le propongo un trazo. Yo me quedo bajo su ventana durante 100 días. Y usted se casa conmigo. Entonces, la fila se le pareció muy buena y le dice, yo como, ¿quiere? Y ella, casi nadie recuerda, vivió un hombre a quien le encantaba el marrano. Más que nada en el mundo, más que su esposa, más que sus hijos, incluso jugar y ver el fútbol. Era tanto y tan exaltado en su gusto por el marrano asado Que gastaba todo su dinero comprando lo necesario para prepararlo En su casa podría no haber ni juguetes, ni vestidos, ni leche, ni pan Pero él gastaba todo su dinero para comprar su comida preferida Así que hombre comía marrano asado en su casa Para que no hubiera ni leche ni pan en su piel Esta mañana, como todos los días, el hombre salió tempranito Y compró el mejor marrano de la seda Compró tomates, compró cebollas, incluso unos dientes de ajo A él no le gustaba el ajo Pero mucho tiempo antes le han dicho que el ajo era muy bueno para la salud El hombre llegó a la casa con un par de otras pesadísimas Y como había quedado marrano el día anterior, él siempre comía marrano Había quedado marrano el día anterior, se dedicó a sentarse en la mesa y comértelo Se lo comió con tanto gusto que hasta olvidó que la perra chanchita andaba por ahí Me lo llevaba por aquí en la mesa Las instrucciones decidieron por fin elegir a la reina de las frutas La manzana, que ya había escuchado algunos rumores, decidió anticiparse a la corona Y pensó, yo seré la reina Yo, tan bella, tan amorosa, tan hermosa, nadie se compara a mí De inmediato fue a escribirse al estado de la reina de las frutas Decidió hacer una dieta rica Con aeróbicos, con marcarillas Lo mismo decidieron hacer las demás frutas La cereza, la fresa y la guayaba Y la cereza, la fresa y la sopa La granja estaba llena de rumores de parábolas El frut frut de los vestidos Era nada ¿Quién que era yo, Dios mío? Se preguntó a usted Y empezó a buscar respuestas a su pregunta Buenos días, la sobró la oruga ¿Quién eres? Soy una oruga ¿Y qué es una oruga? Soy la promesa de una mariposa Ah, ¿y qué es una mariposa? ¿Y qué es una mariposa? Es el capricho del viento hecho colores Ah, qué hermoso, dijo ella ¿Y de dónde provienes? Le preguntó Soy, provengo de la esperanza de otra mariposa ¿Y qué es la esperanza? Es un acto de fe de lo que vendrá mañana ¿Y tú quién eres? Preguntó la oruga No lo sé, soy algo Ah, qué lástima, dijo la oruga Ni siquiera eres alguien ¿Y qué se necesita para ser alguien? Nada, solamente saber lo que sé ¿Quién seré yo, Dios mío? Se preguntó de nuevo De nuevo, angustiado Eso únicamente lo sabes tú Le respondió la oruga Serás lo que serás Y se entró en su capullo A crear sus alas de mariposa Sin darse cuenta Trabajó muy duro Y la vida ha llegado la noche Al frente de su casa Vio un pequeño montón De carbón encendido Y se acerco ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en medio de mi campo? Yo soy el diablo Y tengo un gran tesoro Un tesoro Que jamás podrás ver en tu vida Más plata y oro De lo que tú crees Pero Este es mi campo Por lo tanto Este tesoro me pertenece Está bien Hagamos un trato Lo que siembres Por encima Será mío Y lo que siembres Por debajo Será tuyo Este trato Va a ser solo por un año ¿Ok? Ja Este diablo No se imagina Bueno Pasando la temporada de cosecha El diablo fue A recoger Lo de su trato Lo que no sabía el diablo Era que Yo iba a sembrar nabos Los nabos solo crecen debajo de la tierra Por encima Solo salen hojas Y eso fue lo que yo le entregué Esta vez has ganado Pero el próximo año Me entregué No, por ahí No, por ahí No, por ahí Cuando vayas a hablar Procura Que tus palabras Sean mejores que el silencio Muchos de nosotros intentamos Que nos pongan atención Sin importar las cosas A veces intentamos callar Lo que nos duele Muchos de nosotros Intentamos que Que Alejarnos de ciertas personas Que nos duelen Muchas veces intentamos Misericiendo Ante Los padres Los novios Los novios A las novias Me entienden a espiados Y a las que nos duele Muchas veces Sin importar Nos callamos Con nuestros padres Y esto Y esto va a hablar De esta pequeña historia Que investigué Esta historia se llama La hora Es ahora Felipe Es un niño De ocho años Con Metas De ocho años 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 Yo les quiero preguntar a ustedes ¿Quién puede decir Mi padre es un bacán? Mi padre es Peñal Mi padre me llame De ocho Mi papá De ocho años Que tenía menos que él Así que Un día Iba caminando por el campo Y pisó una calavera Y la empujó Y después Seguía caminando Y la empujó otra vez Entonces Le Chistoteando El joven Le dijo Invito esta noche a mi casa Para que teníamos juntos Entonces La calavera le dijo Sí Yo voy a tocar Entonces El joven quedó Como pensativo Porque pensó Que le iba a negar La invitación Entonces se fue Pensándole Para la casa Que La calavera Le iba a cobrar Todas las cosas malas Que le había hecho En toda su vida Así que Se fue para En vez de ir para el palacio Se fue para la iglesia En la iglesia Le dijo al padre Todo lo que había hecho Pero por último Dejó de la calavera Entonces Esto El padre dijo Lo escuchó Y Y lo aconsejó Pero después Se fue para Para el cuarto Y trajo En sus manos Un pañuelo rojo Le dijo Mira Con este pañuelo Te puedes Quedar Tranquilo Porque nadie Te dará Nada Entonces Se lo guardó En el pantalón Y cuando salió De la iglesia Lo abrió Y era una parte De la cruz De nuestro señor Jesucristo Así que El joven Se fue para La casa Tranquilo Llegó al palacio Y le dona Toda la fortuna Al cabo De dos años De ese matrimonio Nace un niño Así va pasando El tiempo Año tras año Y ya cuando son Catorce años El anciano Ya está Más viejo Ya está enfermo Y se siente mal Por el trato Que le da A su nuera Porque es una persona Envidiosa Orgullosa Y constantemente Le dice al marido Que sea Al papá Que no tiene Por qué estar Viviendo más tiempo Con ellos Que es un estorbo Entonces El papá Habla con el anciano Y le dice Que por favor Que se tiene que ir Que ya lo han mantenido Durante mucho tiempo Que se vaya Donde quiera Entonces El anciano Le dice Que no sea así Que Él está viejo Y enfermo Y que nadie Lo va a querer Ni hacerse cargo de él Entonces El anciano Le dice Que por lo menos Lo deje quedar En el rincón De un establo Y el papá Señala eso Le dice Que no Que Cumple el apatazón De un ataco Cumple en este La llorona Nadie va a ver Más de una llorona Entonces Llegó el día A la fiesta Y decidieron Hacer una cosa O sea Ustedes saben Que uno Después de sus tragos Así chiquito Y ya lo saben Después de sus tragos Se pone a hacer Cosas que no deben Entonces Parada Fea En medio Por allá Eso es Ah Malo malo Eso es como De una cabaña A una cabaña Entró Se paró frente al espejo Y allí Se convirtió En una bruja Hechicera Como primer Deseo Deseo Se llama La mujer Más bonita De todo El universo Y ahora Se le ha convertido En una persona Pinta ¿Cómo yo? Entonces Le digo esto Si me pasa Informática Entonces La fea Para aprovechar Su belleza Decidió irse A la ciudad Entonces fue a la ciudad Caminando así Todo elegante Yo fui para la ciudad Entonces allí Los perros Ladraban extraño Hacían Wow wow Allá Wow Wow Jajaja 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 Que llovian las muertas Como a mi la hacían ¿Puede? Se fue para el concierto De metánica Allí Pa Estaba por los trajes Todo el mundo Estaba Chum chum Decía Me vengo Me vengo Puede que venga esta ¿No? Nada Entonces La fea De pronto Se sentó a reflexionar No como una evaluación Es de filosofía No reflexionar Porque en filosofía Le dicen Tenga su evaluación Y acuérdese Entonces la fea Llorando Como al final De entrega De boletines Jajaja Llorando Digo No hay una persona Que no me entiende ¿Y era quién? Ella misma Entonces la fea Dijo No tengo que hacer algo No sé qué voy a hacer Se fue para el bosque Otra vez Se metió en la cabaña Se paró frente al espejo Y el espejo En un intento morboso Por abrazarla ¡Pum! Se desprendió el marco Y ¡Pum! La cortó La cortó en mil pedazos ¡Qué mierda! ¡Gracias!